Ahora iba a decir, se escucha, se escucha, y tú me tenés que decir así si la gente dice que sí. ¿Hola? ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Me están mirando? Hola. Hola a todos. Hola a todas y a todos. Vamos a esperar tres minutitos, tres a cinco minutitos máximo para comenzar la transmisión, esperar a que la gente se vaya conectando al live. En este caso, bueno, primero para comenzar un poco a presentarme. Mi nombre es María Jesús Riveros. Yo soy nutricionista de profesión, egresada de la Universidad de Concepción. Además, soy magíster en nutrición clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente me dedico a hacer investigación y docencia. Ya, soy docente de la Universidad Valparaíso de la carrera de medicina y además hago investigación en lo que es nutrición, diabetes y metabolismo. Este desarrollo de la investigación es principalmente a través de la misma Escuela de Medicina y a través del Centro de Investigación Interdisciplinario de Salud Territorial SISTE, ya que tenemos acá en el Valle de la Concagua, que es un centro de investigación de distintas disciplinas que nos permite acercarnos un poquito a lo que es la salud territorial, o sea, resolver como problemas del sector. Además de eso, tengo, bueno, he realizado distintos diplomados, tanto en docencia universitaria como en alimentos funcionales, nutracéuticos y en validación de encuestas. Así que, como se dan cuenta, mi área de investigación es bastante amplia, pero porque en sí la nutrición es amplia, ¿ya? Aquí puntualmente lo que más me gusta, en sí me apasiona la nutrición y que me ha introducido mucho en el tema de low carb. ¿Por qué? Puntualmente porque ha salido mucha evidencia científica con respecto a los beneficios de la dieta baja en carbohidratos. Y por lo mismo es que esta evidencia la he ido recopilando por mucho tiempo, ya llevo como un año de investigación propia con respecto al tema, y además aplicando la dieta cetogénica en mí, así que también les voy a poder hablar un poquito de la experiencia, de lo que significa este cambio de paradigma en la alimentación. Aquí, bueno, puntualmente lo que, la modalidad que va a ser hoy día esta transmisión, vamos a tener cuatro puntos importantes, los cuales nos vamos a ir, va a durar como diez minutos aproximadamente cada punto, quizá un poquito menos para dejar más tiempo a lo que son las preguntas, y cuando ustedes, y cuando terminen los diez minutos, van a venir toda la serie de preguntas, ¿ya? Quizás van a haber muchas preguntas que no voy a poder responder en este live, sin embargo, siéntanse con toda la libertad de poder escribirlas en mi Instagram, o bien, mandarme mensajes por las mismas publicaciones, o mensajes directos a través de nutri.jesu, o también me pueden contactar a través de Clínica Vida Salud, ¿ya? Clínica Vida Salud es el centro médico en el cual yo atiendo en la ciudad de Los Andes. Se me olvidó decir ese detalle, yo soy de San Felipe, pero atiendo en el Valle de la Concagua, en San Felipe y Los Andes, ¿ya? Y hago también atenciones online, pero principalmente mis atenciones son más que nada presenciales, clínica, porque puedo medir la grasa y el músculo. Ya tengo un bioempedanciómetro, que es una máquina para poder medir la masa grasa y la masa muscular, y así ver realmente cómo hace efecto la dieta. Porque dentro de todo lo que vamos a hablar hoy día, a modo de introducción también, es que el peso no lo es todo. Y por eso es súper importante que nosotros vayamos también sacándole esa valoración que existe con respecto al peso corporal, ¿ya? El peso corporal puede ser cualquier cosa. O sea, si nosotros tomamos un litro de agua antes de pesarnos, vamos a pesar un kilo más. Y eso también es peso. Pero a lo que a nosotros nos interesa es bajar la masa grasa y la masa muscular. Y muchas veces las dietas hipocalóricas no funcionan bajo ese contexto. ¿Por qué? Porque las calorías no sirven para todas las personas. Ya el conteo de calorías en este caso está prácticamente obsoleto. De hecho, llevamos muchos años, alrededor de 50 años, contando calorías en el mundo occidental para prevenir la obesidad. Y se ha visto que ha sido un fracaso rotundo. Ya no hay otra forma de decirlo, ni siquiera poco efectivo. Es un fracaso rotundo porque las cifras de obesidad se han triplicado a nivel mundial. Chile es el tercer país con mayores niveles de obesidad a nivel de todo el mundo. O sea, después de Estados Unidos y México. Y eso no es casualidad. Ahora vamos a ver justamente cuáles son las características que nos puedan tener, las características de la alimentación que nos podrían tener así. Vamos a ver cómo estamos en el tiempo. Me van a disculpar si de repente miro mi torpedo al lado. Estamos súper bien. Bien, vamos a comenzar entonces con la presentación oficialmente. ¿Ya? En primer lugar, vamos a hablar de lo que es la dieta low carb o la dieta cetogénica. ¿Ya? La dieta cetogénica parte, bueno, más o menos se planteó alrededor de 1927. A través de un médico que estaba buscando, en Estados Unidos, que estaba buscando alternativas alimentarias para niños, principalmente con epilepsia refractaria. ¿Ya? Para los que no saben, la epilepsia refractaria es la misma epilepsia, pero se le dice refractaria porque no responde a ningún medicamento. ¿Ya? Son personas que, lamentablemente, ningún medicamento farmacológico, como nosotros conocemos, que vamos a la farmacia y compramos uno, no le hacen efecto. O peor aún, le generan efectos colaterales peores a los que trae la misma epilepsia de por sí. Entonces, puntualmente aquí, la gracia de esta dieta, que descubrió este caballero, que cuando nosotros producíamos cuerpos cetónicos, nosotros prácticamente podíamos regular las convulsiones de la gente con epilepsia. Pero además se dio cuenta de que estas personas no presentaban hambre, ni tampoco aumentaban de peso. ¿Ok? Esos fueron dos grandes descubrimientos. O sea, estamos hablando de que eran personas que solamente consumían prácticamente puras grasas y proteínas. ¿Ya? Y ahí es cuando, en este caso, con esta dieta, más o menos se observó que alrededor de comer menos de 30 o 50 gramos de carbohidratos al día, te podía ayudar a bajar la grasa corporal. O sea, sin embargo, con la evolución de la ciencia, la evolución de la medicina y puntualmente de todas las investigaciones de nutrición, que todos los días se encuentra algo nuevo, ¿ya? Esta evolución puntualmente nos ha permitido descubrir que los cuerpos cetónicos no solamente nos ayudan para bajar de peso, sino que además nos ayudan muchísimo a lo que son, por ejemplo, tratamientos de enfermedades inflamatorias. Hay muchas dietas, especialmente en tratamientos de fibromialgia, esclerosis múltiple, que se están utilizando para disminuir los dolores crónicos que conllevan estas enfermedades, porque al parecer la insulina tiene un efecto en el dolor crónico. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, es una dieta que se basa principalmente en qué? Es baja en carbohidratos. Todo se basa en que se baja en carbohidratos, ¿ya? Aquí hay distintas categorías, se podría decir, entre medio de la dieta low carb o dieta baja en carbohidratos, ¿ya? La categoría más flexible es aquella que permite hasta 100 gramos de hidratos de carbono al día, ¿ya? Es una dieta medianamente baja en carbohidratos y que normalmente es como una opción como para poder empezar a regular la insulina. Luego viene la siguiente como categoría, poder decirlo, que es como una dieta baja en carbohidratos ya oficialmente y que esta conlleva más o menos entre 50 a 60 gramos de hidratos de carbono al día. Al día se supone que es en todas las comidas, ¿ya? Por ejemplo, ¿en qué consiste esto? En que si yo como 60 gramos de hidratos de carbono tiene que ser a lo largo del día, ¿ya? Porque si como una vez 60 gramos de hidratos de carbono, no obtengo los efectos beneficiosos de las dietas bajas en carbohidratos porque hiperestimulo la insulina, ¿ya? Y la otra versión que es la más estricta, por decirlo, una forma de las dietas bajas en carbohidratos es la dieta cetogénica que tiene menos de 30 gramos de hidrato de carbono, ¿ya? En este caso la dieta cetogénica es la que más he investigado porque a pesar de ser bastante restrictiva en lo que es el consumo de carbohidratos, las personas igual se adhieren bastante bien, ¿ya? Y aquí me refiero bastante bien, a que tiene una mejor adherencia al tratamiento con respecto al control del apetito. Los cuerpos cetónicos inhiben a nivel del sistema nervioso central ciertos sensores de apetito y eso finalmente nos ayuda también a poder adherirnos a la dieta, ya que muchas veces nuestras dietas, ¿por qué fracasan? Porque no logramos controlar el apetito y seguimos con hambre constantemente, ¿ya? Otra de las ventajas que se ha visto puntualmente de la dieta cetogénica es que estos cuerpos cetónicos, como les decía anteriormente, al parecer generan un efecto en el nivel del sistema nervioso central que influye en el dolor crónico, ¿ya? Entonces hay muchas personas que, por ejemplo, consumen carbohidratos de manera normal y presentan un dolor crónico más exacerbado, o sea, por ejemplo, de la escala del 1 al 10 las personas con carbohidratos consumen 10, por ejemplo, tienen, perdón, consumen alta cantidad de carbohidratos, pero a nivel del dolor ellos puntúan en 9, ¿ya? Pero cuando empiezan a consumir dietas bajas en carbohidratos, esto baja a 5, a 4, incluso muchos han emitido testimonios de que se anulan prácticamente los dolores, que los dolores pasan a ser como algo absolutamente en remisión, o sea, como que casi desaparecen. Y el otro punto, y la otra gran ventaja puntual que tiene es que la dieta cetogénica te permite generar un mejor metabolismo de la insulina, ¿ya? Y acá nos metemos con la insulina. ¿Por qué? Porque la insulina es una hormona, muchos de ustedes seguramente la han escuchado, como algo importante, especialmente en los diabéticos, y en este caso, ¿por qué? Porque la insulina es una hormona que se estimula solo si consumimos carbohidratos, ¿ya? En este caso, si nosotros consumimos proteínas, la insulina se estimula muy, muy, muy poquito, prácticamente nada, y si consumimos grasas, no hay estimulación de la insulina. Por lo tanto, si nosotros eliminamos el consumo de carbohidratos o lo bajamos lo máximo posible, vamos a poder hacer esta regulación insulínica, ¿ya? El cuerpo, cuando baja la insulina mucho, estamos hablando después de 12 a 16 horas aproximadamente, se activa el proceso que se llama la cetogénesis, ¿ya? O sea que la producción de los cuerpos cetónicos, la creación, por eso se llama cetogénesis, ceto de cetosis y génesis de crear, ¿ya? La producción de estos cuerpos cetónicos van a mandarle señales al resto de nuestro cuerpo para que empiecen a utilizar la grasa que tenemos acumulada en nuestro tejido adiposo, o sea, en nuestras piernas, en nuestro abdomen, en nuestros brazos, la grasa corporal, y empieza a utilizar esa grasa como fuente de energía primordial para poder transformarla en ATP, que es la gran molécula de energía que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, y poder utilizarla finalmente para todas las funciones biológicas que tenemos en nuestro cuerpo, ¿ya? Cuando nosotros pasamos más de 18 horas, ya estamos generando cuerpos cetónicos, pero hay un detalle, que nosotros, la gracia de la dieta cetogénica a mediano y a largo plazo, es que nosotros podamos lograr la cetoadaptación, ¿ya? Y la cetoadaptación se refiere cuando nuestro cuerpo pasa a utilizar como primera fuente de energía las grasas, y como segunda fuente de energía, excepcionalmente la glucosa, ¿ya? Actualmente, por ejemplo, si nosotros tenemos una alimentación harta en carbohidratos, nosotros vamos a utilizar como primera fuente de energía la glucosa, pero porque nuestro cuerpo ha estado adaptado a eso desde que prácticamente estábamos en la guatita de nuestras mamás, ¿ya? Fíjese que el consumo a lo largo de toda la vida de carbohidratos puntualmente, nos puede condicionar a ciertos problemas, carbohidratos en exceso, nos puede condicionar a ciertos problemas como que una mamá en el proceso de gestación le pueda transmitir algún problema, por ejemplo, una predisposición a tener diabetes u obesidad u otras enfermedades metabólicas. Por eso que es tan importante que comamos bien a lo largo de toda la vida, desde el primer momento en el que ya sabemos que hay vida, ¿ya? Eso por un lado. Con respecto al mismo control de la insulina, volviendo al tema de la insulina, esto, ¿qué pasa? Nosotros decimos, bueno, pero ¿podemos vivir sin insulina? O sea, nosotros vivimos con insulina y puntualmente no vamos a tener problemas de insulina, ¿ya? La insulina se va a seguir secretando en nuestro cuerpo, pero solamente a medida que el hígado sea capaz de producir nueva glucosa, ¿ya? Porque muchas personas que están en contra de la dieta baja en carbohidratos dicen, oye, pero la glucosa es el único alimento primordial del cerebro. Pero resulta que el cerebro, si bien se alimenta solo de glucosa, tiene una ayuda muy importante que se llama el hígado, ¿ya? Y el hígado es el encargado de producir la gluconeogénesis, ¿ya? ¿Qué es la gluconeogénesis? La creación de glucosa en base a otros sustratos energéticos como las grasas. Entonces, nosotros con la dieta exotogénica vamos a estar produciendo igual glucosa para nuestro cerebro. No nos va a hacer mal porque en sí la glucosa no es un nutriente esencial. Nosotros podemos vivir sin ingerir carbohidratos, ¿ya? Esencial se refiere a que no podemos vivir si no lo consumimos. Nosotros podemos vivir sin consumir carbohidratos. Lo que no podemos hacer es vivir sin grasas y sin proteínas. ¿Por qué? Porque tenemos ácidos grasos esenciales, o sea que los tenemos que consumir como el omega 3 y el omega 6. Y tenemos aminoácidos esenciales que son la base más chiquitita de la proteína. Y que sin esos aminoácidos no podemos generar estructuras como la piel, el pelo, las uñas y otras funciones celulares mucho, mucho más importantes. ¿Ya? Ahora, el efecto metabólico de la insulina, además de hacernos acumular grasa en exceso cuando se encuentra elevada en la sangre, tiene otro efecto bastante interesante que es aumentar la inflamación sistémica. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere la inflamación sistémica? A que es el sistema inmune generalizado de nuestro cuerpo. Cuando nosotros tenemos una inflamación aguda, como por ejemplo un resfriado, nosotros vamos a activar nuestro sistema inmune de forma, como decía, aguda, a corto plazo. Pero cuando tenemos una exposición a la insulina alta, permanente en el tiempo, nuestro cuerpo se empieza a acostumbrar a eso y eso genera una inflamación crónica. Y esta inflamación crónica es la que nos puede predisponer a muchas enfermedades en general, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, accidentes cerebrovasculares e incluso cáncer. Vamos a ver cómo andamos con el tiempo. Estamos bien para ver la primera parte de las preguntas. Me interesa ver. En este caso, en esta parte vamos a, esta primera parte del bloque es la que vamos a ver con respecto a las preguntas que quieran hacer. ¿Ya? Así que ahora, a medida de que, bueno, yo vaya afinando ciertos puntos, vayan haciendo todas las preguntas que quieran con respecto a, a esta primera parte del bloque. Después vamos a ver los efectos, las ventajas y también cómo nosotros podemos optimizar en esta parte la baja de peso. Pero si alguna, a alguien le quedó alguna duda en este instante, aprovechen de hacer sus preguntas para yo poder aclararle inmediatamente, cosa que después podamos agarrar el hilo conductor. ¿No? Parece que está todo clarito. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a seguir con la siguiente parte. ¿Cómo influye la dieta cetogénica puntualmente en el desarrollo de la obesidad? Perdón, ¿cómo influye la dieta tradicional que tenemos ahora y que nos recomiendan en todos lados en el desarrollo de la obesidad? ¿Ya? Actualmente, nosotros, bueno, digo nosotros porque los nutricionistas, médicos especialistas en nutrición, se han dedicado mucho a buscar, obviamente, la cura de la obesidad, entre comillas, por toda la pandemia que tenemos a nivel mundial con respecto a esto. ¿Ya? Cabe destacar que muere más gente por diabetes y por obesidad que por coronavirus. Entonces, aquí es súper importante que nosotros también le demos el valor que tiene la obesidad como tal. ¿Ya? Actualmente, todos, no digo todos porque siempre hay excepciones, pero me incluyo, muchos nutricionistas cometimos el error de generar muchas veces el famoso conteo de calorías. ¿Ya? Y las calorías son algo neto, o sea, es energía, ¿cierto? Pero no es lo mismo de dónde proviene esa energía, porque puntualmente, si nosotros con... La teoría de las calorías dice que si nosotros consumimos 2.000 calorías, deberíamos gastar las 2.000 calorías. ¿Ya? Y nosotros al querer gastar estas 2.000 calorías, vamos, para poder gastarla tenemos que, bueno, cumplir con las funciones vitales, ¿cierto? Porque nuestro cuerpo consume calorías por concepto de digerir alimentos, para mantener la temperatura corporal, para que podamos respirar, etc. Pero, además, te implica generar un tema que es muy importante, que es la actividad física, para poder generar este equilibrio, ¿cierto? Porque si nosotros comemos más de lo que gastamos, generamos obesidad. O al revés, si nosotros comemos menos de lo que gastamos, entonces podemos desarrollar desnutrición o bajo peso. ¿Ya? Sin embargo, la teoría de las calorías es bastante obsoleta, porque a lo largo de los años se ha descubierto que el efecto metabólico que tiene la insulina en nuestro cuerpo es mucho más poderoso que el que puedan tener las calorías, ¿ya? Yo creo que muchos de los que me están viendo ahora han tenido este problema que dicen, pero bueno, si como tan poco, entonces, ¿por qué subo de peso? Y eso, justamente por eso, porque estamos comiendo poco, ¿ya? Y, porque estamos comiendo poco, digo, bueno, si estoy consumiendo menos calorías de las que gasto. Sí, pero resulta que el cuerpo detecta esa baja energética, esa baja de ingesta, como un posible peligro de inanición, o sea, de que no tengamos comida, ¿ya? El cuerpo no tiene idea que nosotros queremos bajar de peso, que estamos a dieta, que queremos cuidar nuestra salud. El cuerpo lo único que detecta es que simplemente le bajaron las calorías. Y cuando le bajan las calorías al cuerpo, el cuerpo dice, ok, como no me están entregando las calorías que yo necesito, entonces voy a, perdón, perdón, se me secó la boca, gracias. Entonces, el cuerpo dice, como no me están dando las calorías que yo necesito, entonces voy a ahorrar energía. Es como lo que si nosotros hiciéramos, cuando te, imagínense que, ojalá que no pase nada, pero imagínense que tengamos una catástrofe, que tengamos comida guardada en nuestra casa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerla durar lo máximo posible, porque son nuestras reservas energéticas, es lo único que nos queda. El cuerpo piensa lo mismo. El cuerpo dice, ok, entonces voy a ahorrar energía. Y ahí baja el gasto energético. Por eso que muchas personas se quedan estancadas con las dietas que cuentan calorías. Porque el cuerpo va a bajar el gasto energético y lo va a bajar hasta donde sea necesario. Ya podemos tener personas que gastan 600 calorías, como otras que gastan 1.000 calorías, pero definitivamente ya gastemos 1.000 o gastemos 600, el cuerpo puntualmente, siempre que tengamos una reducción calórica, se va a estancar en el peso. ¿Por qué? Porque va a cuidar la grasa que es nuestra reserva energética. ¿Ya? Sin embargo, este nuevo sistema de alimentación lo que plantea no es justamente estar contando calorías, que es algo obsoleto, como ya le expliqué, sino que lo que plantea es más que nada que podamos regular cómo nuestro cuerpo optimiza las calorías. ¿Ya? Nosotros, cuando consumimos un gramo de carbohidratos, estamos consumiendo alrededor de 4 kilocalorías. O sea, un gramo de carbohidratos, 4 kilocalorías. Pero si consumimos un gramo de grasa, estamos consumiendo 9 kilocalorías. O sea, la diferencia es bastante alta. Por eso que el cuerpo, de forma casi natural, optimiza más, obtiene más energía en base a las grasas que a la glucosa. Y esa es la razón por la cual también el cuerpo nos pide a cada rato carbohidratos. O nos pide estar comiendo a cada rato. Porque si nosotros tenemos como primera vía de utilización la glucosa como energía, el cuerpo solamente va a rendir la energía que rindan 4 calorías por gramo de carbohidratos. Y ahí, nuevamente, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a aumentar las señales de hambre y nos va a decir, tenemos que comer colación, tenemos que comer esto, tenemos que comer lo otro, ¿ya? Cuando nosotros inhibimos la insulina, los mismos cuerpos cetónicos tienen un control directo en el apetito. Por lo tanto, ya hay una regulación natural del apetito. No hay un apetito alterado por esta alza y baja de insulina. Sino que hay una regulación natural que nuestro cuerpo solo dice, ok, no tengo hambre. Y no me dan ganas de comer otra cosa porque no tengo hambre. Y esa es una libertad que le da a muchas personas, especialmente en el contexto de las colaciones, ¿ya? Dentro de mi experiencia profesional he aprendido de que, obviamente, los estilos de vida no pueden ser iguales para todos y que justamente eso también condiciona la alimentación de todos nosotros, ¿ya? Actualmente, la vida, o sea, el tiempo libre, la vida social, especialmente con nuestra familia y todo, se ha disminuido mucho por las cargas laborales. Y eso influye también en el tiempo que le destinamos a preparar a nuestro alimento. Entonces, por ejemplo, yo antes de meterme a low carb, claro, tenía pacientes que me decían, María Jesús, para mí es terrible tener que estar llevando colaciones porque tengo que estar pendiente de guardarla, de trasladarla, de hacer un sinfín de maniobras para poder, y el recordatorio en el celular para poder recordar que tengo que comer las colaciones, ¿ya? Hay mucha gente que eso simplemente nos va con su estilo de vida y le incomoda y es parte de, justamente, la razón por la cual dejan las dietas. Pero resulta que con una dieta cetogénica, como tú no tienes hambre, ¿ya? No necesitas comer colaciones. Y como la insulina está regulada de manera, entre comillas, natural, porque se encuentra baja, ya que no hay un consumo de carbohidratos, entonces, ¿qué sucede ahí? Que no necesitamos colaciones, ¿cierto? Porque, ¿por qué les dan las colaciones la mayoría de las colegas que son nutricionistas, como unos nutriólogos en general? Es para controlar el apetito, ¿cierto? Para evitar llegar a la hora de almuerzo y comerse dos o tres tazas de arroz o de fideos o evitar aumentar la cantidad de la comida, ¿ya? En este caso, puntualmente, lo que nosotros hacemos en la dieta cetogénica es cubrir esa saciedad con las grasas, ¿ya? Las grasas son súper importantes cuando hacemos una dieta low carb, ¿ya? Súper. ¿Por qué? No es lo mismo comerse un bistec a la plancha sin grasa, solo al agua, ¿cierto? Con una ensalada de lechuga y un tomate, que comerse, por ejemplo, ese bistec frito o con aceite de oliva encima o incluso con un poco de queso encima, ¿ya? Obviamente, la carne con la grasa que tiene ese queso o ese aceite de oliva puntualmente nos va a aumentar mucho más la saciedad. Y al aumentarnos la saciedad, va a hacer que ese trozo de carne nos llene más tiempo de lo que nos llenaría sin esa grasa, ¿ya? Porque algunos pacientes me decían, pero María Jesús, yo estuve mucho tiempo haciendo dietas en las cuales consumía pura carne y verduras, carne y verduras, carne y verduras, pollo, pescado, huevo, etcétera, proteínas, pero con verduras. Ya, esto no es una dieta hiperproteica, ¿ya? Esto es una dieta normoproteica, o sea, tenemos que comer la cantidad de proteínas que corresponden e hipergrasa. Tenemos que aumentar la cantidad de grasas durante el día, ¿ya? Entonces, si nosotros consumimos, por ejemplo, un trozo de carne sin grasa, vamos a quedar con hambre y además no vamos a optimizar la cetosis, porque la cetosis utiliza las grasas para poder generarse, ¿ya? Sin grasa no hay cetosis, ya sea grasa corporal o grasa alimentaria, pero por eso es que es importante consumir las grasas, ¿ya? Vamos ahora a hablar, voy a hablar un poquitito, vamos a hacer las preguntas al final, por si acaso, para que las tengan presentes, cualquier cosita vayan poniéndola normal. Ahora, ¿qué es importante? Porque muchas personas me dicen, con respecto a la dieta cetogénica, María Jesús, o la dieta low carb, ¿puedo comer fruta? Ya, la fruta es un punto de discordia, en verdad, porque obviamente a todos nos enseñaron que la fruta era algo saludable y que ahora me digan que la fruta tiene carbohidrato y que no es saludable, entonces, ¿cómo es la cosa? Bueno, dentro de todo, en la dieta keto, en la dieta cetogénica, no se aconseja consumir fruta, ¿ya? ¿Por qué? Porque es muy fácil que nosotros nos podamos salir de la cetosis. Fíjense que 30 gramos de hidrato de carbono equivale a medio pan batido, medio pan marraqueta o pan francés, dependiendo de dónde estén viendo, ¿ya? O sea, un dientecito de pan francés, pan batido, marraqueta, son 30 gramos de hidrato de carbono, eso es lo máximo que uno debería comer a lo largo del día, ¿ya? Y esos 30 gramos no pueden ser consumidos de una sola vez, como les había dicho, tiene que ser a lo largo del día. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros consumimos, por ejemplo, una manzana, ¿ya? Ya tenemos 15 gramos de hidrato de carbono, que equivale exactamente a la mitad de todo lo que debemos comer en el día. Entonces, esa manzana nos podría sacar de la cetosis eventualmente. Hay ciertas frutas que están permitidas en los regímenes low carb, ¿ya? En bajas frecuencias o sí, como por ejemplo, lo que son los berries, como las frutillas, las frambuesas o los arándanos. ¿Por qué? Porque estas frutas tienen menos cantidad de carbohidratos por porción. Una porción de fruta debería ser una taza de 200 cc aproximadamente o una unidad del tamaño de un puño, ¿ya? En este caso, si nosotros consumimos una porción de manzana, va a tener alrededor de 15 a 16 gramos de hidrato de carbono, pero una porción de frutillas y arándanos puede tener alrededor de 9 a 10 gramos de hidrato de carbono. Entonces, por eso que se permite esos tipos de frutas, que son los berries, ¿ya? Porque te da un poquito más de estabilidad de la cantidad de hidrato de carbono. Pero, sin embargo, en una dieta cetogénica, la fruta, estos tipos de frutas se restringen a dos a tres veces por semana. Sin embargo, tengo otros pacientes que me dicen, María Jesús, pero es que yo amo la fruta, me muero si me la quitáis de una. Ningún problema. Se puede hacer un ajuste en una dieta low carb, por ejemplo, de 50 gramos de hidrato de carbono, en lo cual podamos integrar una porción de fruta al día para no extrañarla tanto. Y, por otro lado, esa porción de fruta siempre debe ir masticada, ¿ya? ¿Por qué masticada? Porque no es lo mismo tomar un jugo de fruta natural que consumirla por vía oral, o sea, masticarla, que pase todo el proceso alimenticio, que beberla. Ya que al beberla, la licuamos. Antes, para beberla, la licuamos. Y la licuadora omite dos procesos digestivos, que es la masticación, que le manda señales a nuestro cerebro, diciéndole que estamos comiendo, y el segundo proceso digestivo, que es a nivel gástrico, porque no tiene que hacer ningún esfuerzo al estómago para poder digerir o absorber ese tipo de azúcar. Por lo tanto, va a pasar tan rápidamente a nuestro intestino de que ahí se va a generar un pic de insulina y con esto un pic de glicemia que nos podría sacar de cetosis automáticamente, aunque sea el jugo de una fruta con 15 gramos de hidrato de carbono, ¿ya? En este caso, es súper importante considerar de que las verduras, las frutas en general, tienen el gran superpoder de que a pesar de que tienen fructosa, tienen fibra, ¿ya? Y la fibra dietética enlentece la absorción del azúcar a nivel intestinal, provocando que los pic de glicemia o los pic de insulina sean mucho más bajos y no sean tan exacerbados, porque mientras más exacerbados son los pic de insulina, más grasa acumulamos, ¿ya? Preguntas, dudas que tengan. No, nadie, hasta el momento. Parece que estoy explicando todo súper bien porque no ha salido ninguna pregunta hasta el momento. Si no hay preguntas, entonces, o quizás las podemos dejar hasta el final, voy a seguir con el siguiente punto, ¿ya? Que son los beneficios, en este caso, de la dieta cetogénica en el contexto de las enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Como yo les había dicho anteriormente, la insulina es la encargada de que nosotros acumulemos grasa. O sea, si está la insulina alta, nuestro cuerpo va a acumular grasa, pero si la insulina está baja en parámetros basales, normales para el cuerpo, sin ser estimulados por los carbohidratos, nosotros no vamos a acumular grasa, ¿ya? Y esto, por ejemplo, que es lo que hablo con mis pacientes que ahora con el tema de la cuarentena, la mayoría de las personas subieron de peso, ya llevamos, así como yo al ojo entre mi amistad y todo, como una alza de 5 kilos alrededor de todos los días que llevamos con el estrés del COVID, etcétera. Sí, ahí, ahí volví a ver, bien. Las personas con dieta cetogénica, a pesar de no moverse nada, o sea, le estoy diciendo a una persona con menos de 30 gramos de hidrocarbono que no realiza actividad física, que es absolutamente sedentaria, no han subido ni un gramo, ¿ya? ¿Y por qué razón? Porque no hay estimulación de la insulina. Por lo tanto, tú, sin moverte, sin gastar calorías, de igual forma puedes mantener tu peso corporal y seguir bajando de peso, ¿ya? Obviamente, la velocidad no va a ser la misma. Si nosotros hacemos algún tipo de ejercicio, vamos a mejorar la recepción de la insulina a nivel muscular, especialmente, y eso hace de que baje la insulina en la sangre y evitemos que acumulemos grasa, ¿ya? Eso es muy importante. O sea, el ejercicio es un factor importante, pero no el ejercicio aeróbico como normalmente se le promociona. O sea, en este caso, el ejercicio aeróbico en dieta cetogénica se recomienda después de tres meses aproximadamente de estar haciendo la dieta. ¿Y por qué? Porque la idea es que la persona esté cetoadaptada, ¿ya? Ya que el ejercicio también es una de las cosas que nosotros tenemos condicionada a utilizar glucosa. Entonces, si nosotros empezamos una dieta cetogénica y salimos a hacer ejercicio aeróbico, como por ejemplo, bicicleta, spinning, cardio, trote, lo que sea, nos vamos a sentir mal, ¿por qué? Porque la energía, nuestro cuerpo no está acostumbrado a utilizar las cetonas como energía. Sin embargo, hay personas que ya llevan meses en dieta cetogénica y que perfectamente han podido correr maratones de kilómetros sin nada de carbohidratos. Y eso es porque su cuerpo ya está cetoadaptado. De hecho, hay líneas de investigaciones con respecto a nutrición deportiva, con respecto a la aplicación de la dieta cetogénica y de la mejoría que ésta puede tener en la optimización del deporte. Una, porque bajas grasa. Si bajas grasa, bajas de peso y el peso influye en el rendimiento deportivo. Y en segundo lugar, porque ya no necesitas estar consumiendo carbohidratos, ni gel, ni Gatorade, para poder mantenerte en una carrera, por ejemplo. Lo puedes hacer perfectamente con las reservas de grasa que tienes en tu cuerpo y o con las grasas que puedes haber consumido a través de la alimentación, ¿ya? Este efecto metabólico es muy beneficioso. Uno, porque nos protege de la obesidad por el tema del gasto energético, que es lo que nos pasa ahora si consumimos carbohidratos. En segundo lugar, porque al ordenar la insulina, estamos previniendo un montón de problemas que vienen asociados a la hiperinsulinemia, ¿ya? Cuando a nosotros nos da diabetes, la diabetes ya es tarde, ya el pronóstico fue tarde, ¿ya? La diabetes no es el inicio de la enfermedad. El inicio de la enfermedad se da cuando nosotros tenemos una obesidad que nos está condicionando una hiperinsulinemia, ¿ya? Ahora, hay gente con obesidad que no tiene hiperinsulinemia. Sí puede haber gente con obesidad sin hiperinsulinemia, pero me atrevería a decir que es un porcentaje menor al 10% y que en la mayoría de los casos de obesidad tenemos algún grado de hiperinsulinemia, ¿ya? Ya sea antes de comer, o sea, de forma basal, o posprandial después de comer. Esta insulina al encontrarse alta es la que produce esta inflamación que les decía y esta inflamación es la que genera todos los efectos adversos con respecto a lo que puede ser dolor, enfermedades cardiovasculares y puntualmente la diabetes, ¿ya? Hay muchos casos de personas que han entrado en remisión de la diabetes, o sea, que ya no necesitan prácticamente ni fármacos en el caso de que tengan una diabetes inicial, no hay insulina, ¿ya? Ahora, no es lo mismo una dieta low carb en una persona diabética que recién se diagnosticó que una persona que es de larga data de diagnóstico, ¿ya? ¿Por qué razón? Puntualmente porque si una persona ya llegó a utilizar insulina inyectable es porque su páncreas ya no es capaz de producirlo por sí solo, ¿ya? Sin embargo, los diabéticos que son insulina requerente han bajado de 80 unidades de insulina, por ejemplo, al día han bajado a 10 unidades de insulina al día, ¿ya? O sea, la diferencia en la cantidad de insulina que se inyectan es abismante antes y después de seguir este tipo de alimentación, ¿ya? Y en el caso de las personas diabéticas que aún no se llegan a inyectar insulina hay algunos pacientes que lo han hecho como a tiempo y han logrado incluso quitar la metformina controlándose solamente con alimentación y hay otros que han necesitado metformina pero en dosis mínimas y eso ya aporta otro nivel de calidad de vida, ¿ya? Porque si hay una característica que tiene la mayoría de los pacientes con enfermedades crónicas es que toman muchas pastillas, muchas pastillas y todas esas pastillas finalmente, claro, nosotros nos están bajando la presión una, nos está bajando el colesterol la otra, pero no sabemos los efectos a largo plazo que podrían provocar estas pastillas, ¿ya? Hay muchas que se están, que se descubren después de años que pueden tener algún efecto nocivo, entonces hay que ser súper cuidadosos con respecto al tratamiento farmacológico porque, claro, quizás pueda estar compensado según mis parámetros de presión o de glicemia, pero no significa que esté sano, significa que estoy compensado solamente y si esa compensación es en base a fármacos no es una compensación real, porque la real compensación la otorga el estilo de vida, ¿ya? El cambio en el estilo de vida, ¿ok? Ahora, por ejemplo, en el caso del COVID que se ha visto mucho, muchas noticias de que la obesidad es uno de los mayores de riesgo de poder, de tener complicaciones por COVID, ¿ya? Porque una cosa es que nosotros nos podamos, vamos a ser contagiados seguramente casi todos, todos en algún instante como la gripe, pero una cosa muy distinta es cómo nuestro sistema inmune enfrenta la agresión aguda, la inflamación aguda, ¿se acuerdan? del COVID, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo mantengo una inflamación crónica producto de la insulina alta que viene asociada a la obesidad, esta inflamación va a mantener a nuestro cuerpo estresado todos los días de nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega otro bicho externo como el COVID, nuestro cuerpo nos dice, no, yo la verdad es que estoy cansado, no me dan la, no me dan el cuero para poder afrontar tanta agresión, o sea, trabajo 24-7 tratando de bajar la inflamación de la insulina, y por otro lado, ahora viene otro bicho, no, estoy cansado, no tengo las herramientas como para poder enfrentarlo como corresponde, ¿ya? Y justamente esa inflamación sistémica es la que diferencia a las personas que ingresan a cuidados intensivos por COVID a aquellas que solamente se mantienen hospitalizadas o simplemente con cuarentena en su casa, ¿ya? Porque finalmente el sistema inmune es el que regula todo. ¿Qué pasa con respecto a estas enfermedades cardiovasculares? Porque uno siempre dice, bueno, enfermedades cardiovasculares es sinónimo de que tenemos que bajar las grasas porque se supone que las grasas se quedan en nuestras arterias y eso no provoca los infartos, ¿ya? Bueno, con el avance de la ciencia se ha descubierto de que no es el colesterol puntualmente que nosotros consumamos a través de la alimentación o las grasas que consumamos a través de la alimentación las que tienen un riesgo cardiovascular de por sí, ¿ya? El riesgo cardiovascular no lo otorga el solo hecho de comer, por ejemplo, una carne frita. El riesgo cardiovascular lo otorga el hecho de que esa carne frita venga con arroz, ¿ya? No es lo mismo consumir grasas con azúcares que consumir solo grasas y nada de azúcar. ¿Por qué? Porque como no consumimos los azúcares no generamos esta inflamación producto de la insulina. Y como no hay inflamación de la insulina no hay alteración en el tejido de la arteria, ¿ya? Se podría decir de que esos ácidos grasos en una dieta cetogénica no se quedan en la arteria, pasan de largo. Porque el problema de los ácidos grasos no es que anden en la sangre. Si nosotros consumimos más grasa nos van a subir ciertos marcadores de colesterol puntualmente porque estamos consumiendo más grasa. O sea, hay más grasa que transportar dentro de nuestro cuerpo. Pero lo peligroso es cuando se juntan los marcadores de la azúcar alta o de la insulina alta con las grasas, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos un perfil lipídico que nos manda a ser el doctor o quien sea, siempre nos aparece el colesterol total, el colesterol bueno, el malo, ¿cierto? Que son como los... y los triglicerios. Son como los cuatro que más se conocen. Bien, gracias. Entonces, si nosotros tenemos el colesterol total alto y el colesterol LDL que es considerado malo porque estaba asociado a un factor cardiovascular alto, pero además tenemos los triglicéridos altos que son dependientes de la insulina y además la glicemia alta, esos dos juntos son un factor de riesgo cardiovascular súper importante, ¿ya? Pero si nosotros, por ejemplo, tenemos la glicemia baja, tenemos la insulina baja y tenemos los triglicéridos bajos, entonces puntualmente no vamos a tener el riesgo cardiovascular que tenemos cuando como consumimos carbohidratos, ¿ya? Y muchas profesionales de la salud lamentablemente lo desconocen y esto es ignorancia, lo tengo que decir, porque esto es ignorancia de la bioquímica y de la fisiología. Nada más, ¿ya? En este caso, se ha visto que las grasas no son el efecto cardiovascular, o sea, no producen el efecto nocivo cardiovascular que nosotros esperamos, sino que son los azúcares. Y esto, quiero decirlo a todos también porque es súper importante tenerlo claro, ha sido manipulado, todos hemos sido manipulados por la industria alimentaria, ¿ya? Hace no muchos años salió una publicación de que Harvard había sido financiado por Coca-Cola para ocultar pruebas con respecto a que el azúcar era la culpable de la obesidad, de la diabetes y de las enfermedades cardiovasculares. Y Harvard aceptó ese pago alterando toda la información de sus publicaciones y cambiando de que en vez del azúcar, no, el azúcar no es el culpable, sino que los culpables son las grasas. Y así se demonizaron las grasas a lo largo de la historia. ¿Qué pasó? Desde que se demonizaron las grasas, empezó a aumentar la obesidad sustancialmente. ¿Y por qué razón? Porque la industria alimentaria empezó a meter fructosa a casi todos los alimentos que nosotros consumimos. Jarabe de maíz, jarabe de tonfructosa, glucosa, maltodextrina, ya almidones modificados. Toda esta alteración de nuestros alimentos que de forma natural teníamos, ahora la industria alimentaria la ha manipulado ingresando ciertos endulzantes basados en la fructosa. Y la fructosa es un carbohidrato simple que daña de forma importante nuestro hígado. De hecho, el hígado graso se produce no por el consumo excesivo de colesterol, sino que se produce por el consumo excesivo de fructosa, especialmente a través del consumo de bebidas gaseosas, jugos néctar, en este caso los alimentos procesados en general, y bueno, el azúcar. Porque el azúcar, recordemos, bueno, para los que no saben, el azúcar tiene una molécula de glucosa y una de fructosa. Por lo tanto, siempre que consumimos azúcar, consumimos esta fructosa. La única fructosa saludable es la de la fruta. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a, voy a ir respondiendo, voy a ir respondiendo ciertas dudas. Primera pregunta, ¿todos pueden hacer este tipo de dieta embarazadas también? Ya, a ver, con respecto a las embarazadas, las embarazadas y las nodrizas tienen un efecto importante. ¿Ya? Que no pueden hacer la dieta cetogénica como tal, pero sí pueden hacer una dieta low carb, baja en carbohidratos. ¿Ya? Depende de cada una. Hay embarazadas que toleran una dieta baja en carbohidratos de 60 gramos de hidrato carbono y hay otras que toleran entre 100 hasta 120 incluso. Pero en embarazadas y nodrizas se recomienda que sea low carb porque la insulina tiene un efecto directo en una hormona que se llama el lactógeno placentario. ¿Ya? Y el lactógeno placentario es súper importante que lo mantengamos bien regulado. ¿Por qué? Porque es el que nos permite el desarrollo óptimo de la placenta y la placenta es el órgano encargado justamente de alimentar al bebé. ¿Ya? Y además, en el caso de las nodrizas, la lactancia, la prolactina, que es la hormona encargada de la producción y secreción de leche, también es regulada por la insulina. Por lo tanto, si nosotros anulamos la insulina en una dieta keto, podemos estar disminuyendo tanto el flujo de leche como el óptimo desarrollo de la placenta. Ahora, hay mujeres que hacen dieta cetogénica con respecto a, por ejemplo, embarazadas y bajan mucho el porcentaje de grasa, pero los niños no presentan ningún efecto adverso. Sin embargo, esas son experiencias aisladas. Yo quiero decir que yo lo que hablo es más que nada de ciencia. Me gustaría, sería maravilloso que pudiésemos investigar el día de mañana con respecto a cuál es el límite de carbohidratos puntuales que podría tener una embarazada, pero se estima de que aproximadamente sería como alrededor de 100 a 130 gramos de hidrato de carbono. ¿Ya? Con respecto a que si la miel tiene fructosa, sí, la miel tiene fructosa. Lamentablemente, la miel es 90% fructosa. Entonces, por eso que la miel se contraindica en este tipo de regímenes. Ahora, la ventaja de la miel es que no nos dispara tanto la insulina, perdón, no nos dispara tanto la glicemia como el azúcar. Sin embargo, sí dispara la insulina. Entonces, al tener esta exacerbación de la insulina, sí podemos tener ciertos problemas con respecto a lo que es el consumo de fructosa. ¿Ya? Hay personas que son low carb, que consumen máximo una cucharadita de miel a la semana, o sea, es que están enfermos y muy acotadamente, pero la miel está completamente contraindicada en un régimen bajo en carbohidratos. Otra pregunta, ¿es necesario suplementar micronutrientes? Entonces, sí, ya vamos a hablar de la suplementación. ¿Ya? Eso voy a dejarlo como pendiente porque sí lo tengo que hablar ahora en el siguiente punto. Otra pregunta, ¿no entendí la relación fibra-glucosa? Ya. Cuando nosotros tenemos, vamos a poner un ejemplo de una fruta. ¿Ya? Vamos a tener una manzana completa, entera, y una manzana, por ejemplo, el extracto, el zumo de la fruta. ¿Ya? Que ya pasó por toda la decantación, ya filtró toda la cáscara, toda la fibra. O sea, queda solamente el zumo. Cuando nosotros consumimos la fruta entera, esta fruta entera tiene fibra. Y la fibra es un carbohidrato que no se digere, pero que sí ayuda a que la glucosa, cuando llega al intestino, se absorba más rápido, porque como no se digere, no se absorbe. ¿Ya? En este caso, esta glucosa, al absorberse más lento gracias a la fibra, permite que los pics de insulina sean más bajos, y al tener un pic de insulina más bajos, nos ayuda principalmente a poder cuidar que evitemos esta acumulación de grasa. Sin embargo, si nosotros nos tomamos el zumo de fruta, sin cáscara, sin fibra, solamente el zumo, ¿ya? Este zumo de fruta es lo mismo que tomarnos un Nectar Watts, o es prácticamente lo mismo que tomarnos, por ejemplo, estos test de tolerancia a la glucosa, a alguien que haya estado embarazada, seguramente se lo hicieron, que es una cosita de glucosa que te toma y que tienes que esperar dos horas, ya. Ese zumo es prácticamente lo mismo que esa cosita de glucosa. La diferencia, ¿por qué radica? Porque la fibra es la que nos permite mejorar la absorción de esta y una absorción lenta, que es la absorción más sana que podemos tener de la glucosa, ¿ya? Otra pregunta es, ¿la dieta cetogénica es momentánea o se puede hacer toda la vida? Puntualmente tú la puedes hacer toda la vida, ¿ya? Puedes hacer, puedes hacer, hay gente que lleva 20 años en dieta cetogénica, 5, 10 años, porque una dieta muy antigua, entonces hay harta gente que la ha intentado, y puntualmente, ¿por qué te permite mantenerte en años? Porque si tú consumes grasas y además tienes tejido adiposo en tu cuerpo, vas a poder utilizar energía y con energía ya todo funciona, ¿ya? Ahora, hay personas que me dicen, María Jesús, yo la quiero hacer un rato, pero más que nada como para poder bajar de peso y de ahí como volver a comer como antes. No, eso no sirve, ¿ya? Volver a comer como antes significa comer mayor cantidad de los carbohidratos que toleras, entonces eso te va a hacer volver a la obesidad. Lo que sí se puede hacer es generar una cetoadaptación, o sea, por ejemplo, someternos a dieta cetogénica unos 3 meses y ahí observar cómo es nuestra real e individual tolerancia de los carbohidratos, porque alguien puede tolerar 50 gramos de carbohidratos, pero otra persona puede tolerar 100 gramos de carbohidratos. Entonces, hay personas que me dicen, ok, hagamos esta dieta 3 meses y de ahí vamos a ir probando de a poco, subiendo, y no cualquier carbohidrato, carbohidratos saluda, entre comillas, más saludables, como por ejemplo los que tengan más fibra, y ahí se podrían incluir un poquito más de carbohidratos sin necesariamente ser tan estricto, como por ejemplo con el tema de la fruta. Hay gente que hace dieta cetogénica 3 meses y después se come una fruta cada 2 días y no sube de peso, ¿ya? Ahora, todo depende de los objetivos que tenga cada persona y también depende del estado de salud, porque por ejemplo, si ustedes me preguntan, un diabético logrando su peso normal, ¿va a poder volver a comer como antes o va a poder subir mucho más los carbohidratos? Quizás no. Ahí, por ejemplo, hay que hacer un estudio en el cual se observe cuánta es la cantidad de carbohidratos que tolera de acuerdo a la cantidad de insulina que puede secretar. Normalmente las personas con trastornos de la insulina, como resistencia a la insulina, diabetes, síndrome metabólico, tienen una mayor facilidad para poder desnivelarse con los carbohidratos, porque son más inestables metabólicamente y esa desnivelación nos puede retrasar más que ayudarnos a avanzar en la dieta. Ahora, y la última, no es la última pregunta, perdón, hay otras preguntas, pero otra de las preguntas que me queda es, ¿no aumenta el colesterol a los triglicéridos? No. Los triglicéridos son dependientes solamente del consumo de carbohidratos. De hecho, si nosotros dejamos de consumir carbohidratos, los triglicéridos bajan inmediatamente, a menos que tengamos algún gen familiar que nos predisponga a tener hipertrigliceridemia. Ya, por ejemplo, si mi abuelo, mi papá, mi mamá, algún pariente de una línea cercana familiar tiene también estos problemas que los triglicéridos siempre los tiene muy altos y tiene que tomar remedios para bajarlos, eso se debe a un problema genético, ya es una cosa heredada, pero puntualmente si no hay antecedentes familiares de triglicéridos altos y uno los tiene altos, significa que estamos comiendo mucho más carbohidratos de lo que nuestro cuerpo es capaz de metabolizar y por eso es que aumentan los triglicéridos, ¿ya? Los triglicéridos, mucha gente dice, oye, pero ¿cómo si el colesterol aumenta los triglicéridos? No. De hecho, si el colesterol aumentara los triglicéridos, todas las personas con dieta cetogénica tendrían triglicéridos altos y eso es algo que se ha verificado en muchos estudios a nivel mundial, es que si hay algo que hace la dieta cetogénica es bajar los triglicéridos en prácticamente todas las personas que se someten a este tipo de régimen. Otra pregunta, ¿cómo sé si estoy cetoadaptada? En el caso de la cetoadaptación, puntualmente un factor, como nosotros lo podemos saber, principalmente porque hay síntomas de cetosis, ¿ya? Y dentro de esos síntomas nosotros nos podemos encontrar que tenemos una diuresis alta, además a muchas personas les aparece como un aliento un poco desagradable, que es un poco de las desventajas que tiene esta dieta, ya entrando a hablar de las desventajas directamente, que te produce como un alito medio desagradable, como acetona, puntualmente, ¿ya? Y esto es como un síntoma de cetosis. Sin embargo, la mejor forma de averiguar si uno está en cetosis es midiéndose las cetonas en sangre, ¿ya? Existen máquinas que te permiten medir la glucosa y las cetonas en sangre, se utilizan mucho en diabéticos tipo 1, pero nosotros los podemos utilizar igual. Yo, de hecho, tengo mi máquina para ver más o menos cómo está la cetona de mis pacientes, en mí misma, y eso te permite observar también cómo tu cuerpo está reaccionando a la alimentación y a ver si es que la estamos embarrando o no. Pero en estricto rigor no es necesario medir las cetonas para saber si estamos en cetosis. Si nosotros nos mantenemos en una dieta cetogénica estricta dos a tres meses, la cetosis es casi segura y la cetoadaptación va a depender netamente del tiempo que llevemos y también de las mediciones, como les decía, de cuerpos cetónicos que podamos tener a lo largo del tiempo. ¿Ya? Voy a pasar al siguiente puntito, creo. Déjenme ver. Sí. Ah, perdón. Tengo otras preguntas. ¿Se puede ser vegetariana y cetogénica? Sí, se puede. Ya tengo unas pacientes que son pesco, ovo, lacto, vegetarianas, que son cetogénicas, o incluso que son vegetarianas pero con cetosis nutricional, pero ser vegano no. ¿Ya? Lamentablemente el veganismo al ser una dieta baja en proteínas no te protege nutricionalmente una dieta cetogénica. ¿Ya? Acá la clave es mantener constantemente las proteínas a niveles normales. ¿Ya? Otro. ¿Pueden deportistas de alto rendimiento ser low carb? Absolutamente. Hay muchos deportistas en el mundo que están probando la dieta low carb porque están notando que su diferencia en el rendimiento deportivo se da. Sin embargo, estos deportistas de alto rendimiento pasan por un proceso de cetoadaptación antes. ¿Ya? No entrenan, por ejemplo, si hay un deportista de maratón, por tres meses más o menos no hace maratón. Se dedica a hacer musculación, a preparar el músculo, a fortalecerlo, pero la maratón puntualmente no. Entonces, así se van cetoadaptando. ¿Qué diferencia hay entre el método Gress? Ya. Gress es un ingeniero industrial que hizo un libro de justamente una experiencia de vida. ¿Ya? La diferencia de la dieta cetogénica es que es dietoterapia y en eso quiero hacer énfasis. ¿Ya? Porque la dietoterapia es una ciencia que te permite sanar a través de los alimentos. Gress solamente da consejos. La base de Gress es una dieta alta en grasa, baja en carbohidrato, igual que la dieta cetogénica porque en eso se basó Gress. Gress no hizo nada nuevo. Gress solamente relanzó algo. ¿Ya? Y en este caso, puntualmente, Gress lo que hizo es como recopilar las generalidades de la dieta cetogénica y las puso en un libro. ¿Ya? Sin embargo, yo he tenido varios pacientes que han llegado a mi consulta porque Gress no les ha resultado, porque han bajado rápido de peso al principio, pero después generaron otro tipo de complicaciones, como otros dolores musculares, déficit de otros suplementos o minerales. ¿Ya? Y especialmente porque Gress permite el día chancho. Y normalmente en dieta cetogénica no se permite como un día chancho. A lo más, si te vas a salir porque tienes una situación muy especial, por ejemplo, tu cumpleaños y te querés comer un trozo de torta, trata de que sea en una comida, pero no como en un día ni en dos. ¿Ya? Y esas generalidades de Gress son las que a mucha gente le ha enfermado y le ha generado efecto rebote. Justamente ¿por qué? Porque no aplica dietoterapia. ¿Ya? Además, dice, ¿qué pasa con las vitaminas de las frutas? Esas vitaminas, muchas de esas vitaminas las podemos encontrar en las carnes, en los huevos y, por otro lado, también en las verduras. En la dieta low carb nosotros podemos comer zapallito italiano, cebolla, un poco de tomate, no hay problema con eso. Hay varias verduras que podemos, que tienen las mismas vitaminas que las frutas y que las podemos consumir de igual forma. Sin embargo, es importante destacar que en la dieta cetogénica nosotros tenemos un cambio en los electrolitos de nuestro cuerpo, que son el sodio, el potasio y el magnesio, principalmente. ¿Ya? Y este cambio en los electrolitos en nuestro cuerpo hace que nosotros tengamos que suplementarnos muchas veces con, por ejemplo, con magnesio. ¿Ya? Actualmente, mucha gente tiene un déficit de magnesio y no tiene idea. ¿Y por qué? Porque mucha sintomatología del déficit de magnesio la encubre la resistencia a la insulina. ¿Ya? O la insulina, la hiperinsulinemia más bien dicho. Entonces, cuando baja la insulina aparecen los síntomas del déficit de magnesio y ahí sí o sí debemos suplementarnos. Y de hecho, como el magnesio normalmente se obtiene a través de las fuentes vegetales y la tierra actualmente es tan mala en calidad que ya las verduras y las frutas de ahora no tienen la misma calidad nutricional que antes, sino que tienen mucho menos minerales y entre ellos el magnesio está comprometido. Por lo tanto, es importante suplementar. Además, es importante que suplementemos la vitamina C para mejorar el colágeno ya que si bajamos mucho de peso se nos suelta la piel y la vitamina C se encarga de fijar el colágeno cosa de que así nosotros no necesitamos consumir colágeno hidrolizado con el colágeno que consumimos a través de las carnes, los huevos, los pescados, los lácteos. Ya nosotros podemos de alguna manera fijarlo gracias a la vitamina C. Y otro suplemento que se consume bastante es el omega 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el omega 3 es un ácido graso esencial y muchas veces nosotros no consumimos la cantidad de pescado que necesitamos. Por lo tanto, en este caso es súper importante que nos suplementemos omega 3 especialmente en las personas que ya tienen enfermedades crónicas. ¿Ya? Creo que se nos va a acabar el tiempo del live ¿o no? Ya, vamos a responder rápidamente las últimas preguntas. ¿Qué pasa con la fibra y los probióticos? Puntualmente, en este caso, la flora intestinal ¿por qué nosotros nos hinchamos y nos produce meteorismo? Porque los carbohidratos fermentan en el colon. Si nosotros no consumimos carbohidratos no hay fermentación en el colon puntualmente de forma excesiva. Solamente una producción de ácidos grasos por parte de las mismas flora intestinal. ¿Ya? Se dice de que la fibra es indispensable para mantener la flora intestinal pero es más indispensable no consumir azúcar ¿ya? o evitar el consumo de carbohidratos procesados para la flora intestinal. Nosotros no sacamos nada con consumir 15 gramos de fibra al día si además le estamos metiendo azúcar y carbohidratos a nuestro cuerpo porque eso es lo que realmente daña la flora intestinal. ¿Ya? ¿Y qué pasa con los frutos secos? Me preguntan. Bueno, los frutos secos son armas de doble filo porque son muy ricos entonces los podemos comer en muy fácil cantidad. O sea, un puño de frutos secos tiene alrededor de 5 gramos de carbohidratos entonces si nosotros nos comemos ya 3 puños es lo mismo que si no hubiésemos comido una manzana y hay mucha gente que es muy difícil controlarse con los frutos secos incluyéndome a mí me cuesta controlarme con los frutos secos y por eso que los frutos secos se recomiendan siempre y cuando hay un autocontrol y los únicos frutos secos que se recomiendan más que nada son aquellos que son de las nueces y las almendras porque tienen menos cantidad de carbohidratos que por ejemplo el maní que es una legumbre o sea, el maní es un fruto seco porque nosotros lo consumimos como fruto seco pero originalmente es una legumbre y mucha gente al consumir maní en exceso se hincha demasiado y produce un meteorismo demasiado excesivo ¿ya? bueno nosotros ya estamos casi al límite Instagram nos va a cortar la transmisión en cualquier momento esto es un tema larguísimo ¿ya? y aprovecho de despedirme me queda un minuto cualquier duda mi Instagram NutriJesu y también a través de clínica guión bajo vida salud ¿ya? un abrazo a todos muchas gracias grabaremos y trataremos de compartir grabaremos y vamos a tratar de compartir este like para que lo puedan ver después si es que si es que lo logramos así que ahí les estoy avisando atento al Instagram un abrazo a todos un abrazo un abrazo un abrazo a todos un abrazo un abrazo